La mejor película que se ha filmado es la de la versión de David Bowie. Estaba en Space Oddity. Esta es mucho mejor que esta que estáis volando. Y además va a sacar un disco, el astronauta gradiense. La mejor película que se ha filmado es la de la versión de David Bowie. La mejor película que se ha filmado es la de la versión de David Bowie. ...que lo tenga en cuenta. Pues muchas gracias. En el Congreso, en la Sesión de Control del Gobierno, ha habido una interpretación del Museo de la Ministra y Azul, Ahora, junto al Montero, los socialistas han llegado a la conclusión de que un hermano del exministro y del diputado Federico Trillo, o el embajador de nombre, tenía un cargo público en la Junta de Castilla y León vinculado a la constitución del licenciado.